Rafa, dime, ¿qué tiempo va a hacer? Mira, yo tengo por aquí todos los... Porque es que estamos... Yo estoy venga a mirar al cielo, a ver, es que de verdad... Y venga a mirar lo del móvil, ¿sabes? El móvil mío ya me conoce y me dice de todo. Dice, ¡qué pesado! Pero claro, nosotros tenemos algo mejor que el móvil y es que tenemos... A José Calvo, de Meteo Sojuela, que es famoso, creo que en todos los sitios, porque pongo las noticias, pongo el tiempo y me encuentro una foto de quién, de Meteo Sojuela. Pero además es lo mismo que está, en un lado que en otro. Y teniéndolo en casa, ¿por qué vamos a ir a buscarlo fuera, verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues saludemos a José Antonio Calvo, muy buenos días. Buenos días, Rafa, ¿cómo estás? Pues mira, que estamos aquí, Isabel que se quiere vestir de mantilla esta tarde... No, mañana, ¿no? No, esta tarde, claro. Con cautivo. Estaba pensando yo, el cautivo es esta tarde, se quiere vestir de mantilla y no sabemos... Y no sé si tengo que llevar las botas catiuscas o qué. Bueno, mantilla o manola, que se llama aquí. Entonces, pues dice, llevaré las botas catiuscas, el paraguas, el impermeable, ¿qué lleva? El capitán Pescano. Pues creo que mala suerte ha tenido al elegir procesiones, porque si hay una que corre peligro de no celebrarse, esa es la del Jesús cautivo de hoy. Tenemos una vaguada de aire frío en capas altas que va a inestabilizar mucho la atmósfera. Yo no sé si os habéis dado cuenta del calor que está haciendo ahora, de este bochorno. Pues llega un frente con mucho aire frío detrás y el choque de esa masa de aire cálida y la fría va a dar lugar a que se desarrollen tormentas. Tormentas que pueden ser fuertes, acompañadas de granizo, con aparato eléctrico y que se espera ya a partir de media tarde hacia las tres, hacia las cuatro. Y no solamente eso, sino que estamos en aviso amarillo por lluvias y tormentas fuertes, así que mal día elegido para ir de procesión. Ahora, eso sí, yo siempre dejo ahí el refrán, después de la tormenta llega la calma y quién sabe si hay un poquito de suerte y tras el paso de esas tormentas que sí que se esperan para esta tarde, pues se calma un poco el tiempo y la procesión puede llevarse adelante. Pero en principio mala tarde, mala noche, porque hay bastante riesgo de lluvias y tormentas. O sea, y esto va a ser aquí en Logroño, lógicamente, pero en la... Se generaliza para La Rioja, bueno, se generaliza para La Rioja, estábamos hablando de Logroño, pero se generaliza para toda La Rioja. ¿Está toda La Rioja en esa alerta amarilla? Sí, así es. El aviso está extendido a toda La Rioja, tanto a las zonas de montaña como a las zonas del valle. La Rioja, incluso Navarra, París Vasco, es justo en el norte peninsular el que hoy día está en aviso amarillo. A partir de las 4 y las 10 de la noche es cuando está establecido ese aviso amarillo por tormentas y lluvias, sí, sí. ¿Y vamos a tener toda la semana así o vamos a ver la luz? ¿Va a cambiar la cosa? ¿Cómo es la tendencia? Como decís los meteorólogos, estamos en primavera, ¿no? Y en primavera, pues eso, es que es así, ¿no? Día de mucho y víspera de nada, en fin. Pues mira, esta vez las APP van a acertar seguro porque va a hacer absolutamente de todo. Como os decía antes, tras la tormenta, pues llega la calma y mañana, martes y miércoles, se van a quedar unos días más tranquilos, con poca nubosidad, temperaturas muy agradables porque tenemos vientos de levante, que son vientos cálidos, y precisamente con la llegada de los días de fiesta, con el juez de santo, pues llega un embolsamiento de aire frío en capas altas que va a inestabilizar muchísimo la atmósfera, que además es muy difícil de predecir dónde se va a colocar y la colocación o la posición es la que va a determinar cómo va a ser el tiempo en superficie. A día de hoy, desde luego, se va a mantener el flujo de levante con precipitaciones muy fuertes, sobre todo en la costa del Mediterráneo, e indirectamente a nosotros nos va a afectar. Así que el tiempo va a ser muy variable. Tendremos momentos de cielos nubosos con precipitaciones, después saldrá el sol, se quedarán los cielos más despejados, las temperaturas suaves en el inicio, aunque van a bajar luego. Así que esta Semana Santa es de las que tenemos que estar con un ojo en el cielo constantemente, porque no solamente el tiempo va a ser muy variable, sino que la predicción es sumamente complicada por esa configuración atmosférica tan errática o tan difícil de predecir. Y además vamos a estar también un poco en plan cebolla, ¿no? Sí, pero frío no va a hacer. Si va a haber una temperatura más o menos suave, luego va a refrescar, pues oye, que tenemos que abrigarnos, que luego los catarros son muy malos. Sin duda, los vaivenes en las temperaturas van a ser también característicos de esta semana. Si bien es cierto que el ambiente tiende a ser suave, que a lo mejor después de los chaparrones, pues bajan las temperaturas, como es lógico, por esos desplomes, pero en sí el ambiente parece que va a ser suave porque los vientos predominantes son de levante y son vientos más cálidos que los nortes, los noroestes o los cierzos que nos suelen aceptar a nosotros. Los cierzos, por lo menos, nos dejan un tiempo mejor predecible, más fácilmente predecible, porque nos dejan entre nubes y claros, pero los levantes nos dejan esa situación inestable que en cualquier momento puede llover o hacer mejor tiempo. Así que está realmente difícil. Ayer, fíjate, que parecía que jueves y viernes iban a ser los días más revueltos y después... Y fíjate que tiempo nos hizo ayer, ¿eh? Exactamente, en un periodo de calma, pero nada, nada. Está francamente difícil y ya te digo que hay que mirar los pronósticos al día y que el tiempo va a ser muy variable, con riesgo de precipitación prácticamente todos los días, si no, cambian los modelos. Bueno, y los que salimos de La Rioja y nos vamos por ahí, ¿al sur podemos ir? Pues es otra lotería, otra lotería. Desde luego, la zona roja, digámoslo así, son las playas del Mediterráneo por el flujo de levante. Después yo me pasaría hacia el sur. Quizás, fíjate cómo van a ser las cosas, que el norte, entre comillas, puede tener un tiempo más seguro, aún así, como rolarán los vientos al norte, pues acumulará algo de nubosidad. Así que, lo que siempre digo, no os quedéis en casa por el tiempo, hay que ir donde sea y allá, pues sea lo que Dios quiera. Y si nos lleva ya creceremos, claro que sí. Bueno, José Antonio, ¿y tú sales o te quedas en Logroño? Yo al Pirineo voy ahí, ya desde luego... Llévate en Paraguas, ¿no? Sí, son malísimos, porque ni siquiera en montaña parece que vaya a nevar, las cotas están muy altas. Sí, digo, desde luego los pronósticos son catastróficos, pero yo siempre digo, yo, bueno, pues si no se puede ir a montaña, se saca la cámara de fotos y haremos fotos para enviar a esos espacios que tanto veis. Muy bien, José Antonio. Oye, es un placer hablar contigo como siempre. Muy bien, pues nada, aquí estoy a vuestra disposición para cuando queráis. Gracias. Un abrazo. Feliz Semana Santa. Un abrazo y a ver tú que tienes mano y sabes mucho de esto, a ver si eres capaz de que cambien los modelos. Eso, cámbialos, cámbialos. Que quede la cosa bien. Pues de tal manera, yo ya sabéis que hago un plástico del tiempo especial para cada procesión. Todos los días, en metrosocuela.es, lo podéis ver, el cautivo ya está hecha, recomiendo Paraguas. Pero ahí podremos ver todos los días, porque ya te digo que será un periodo de mirar al cielo cada día, a ver qué pasa. A ver, que hasta el obispo está preocupado. El pasado viernes estábamos con él en nuestra emisora, en otra de nuestras emisoras, en Canal Ebro, y le decía, ¿un deseo para la Semana Santa? Y me dijo, que haga buen tiempo. Le dije, hombre, pues si el obispo pide que haga buen tiempo, algo tendrá que hacer, ¿no? Que tiene más mano que nosotros. Sí, yo lo digo siempre, ¿para qué se sacan los santos a las calles? Para que llueva. Para que llueva. Y además, tal como ha sido este invierno, yo, bueno, algún día tenía que cambiar, y va, y va a cambiar justo cuando todo el mundo solo quería buen tiempo. Ya ves, las cosas del tiempo, ¿no? Bueno, hablaremos después de la Semana Santa. Un abrazo, pasátelo muy bien. Un abrazo. Gracias. Adiós. Adiós.